El municipio de Ciudad Fernández encabeza la lista de quejas de violación a los derechos humanos. Con al menos 18 quejas ciudadanas, informó la titular de la Oficina de Enlace de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la Zona Media, la licenciada Maribel Jaso Castillo, quien puntualizó que estas corresponden desde el inicio de la actual administración. Las quejas más altas, las más descendentes son de seguridad pública, seguridad pública municipal. Sí, el municipio de Ciudad Fernández es quien lleva más quejas. ¿En cuántas estamos hablando? Pues todas las quejas que llegan por ahí se atienden. Tenemos una, es quien lleva la alta en las quejas en el municipio de Ciudad Fernández. No tengo el número exacto, pero un promedio de lo que va a la administración de 17, 18 quejas. Jaso Castillo puntualizó que aún el número de casos presentados, hasta el momento la Comisión Estatal no ha emitido ninguna recomendación al ayuntamiento fernandense. Nosotros recibimos la queja y el procedimiento es que se emite una solicitud de informe de la comparecencia de la persona, se envía directamente al presidente municipal y es que nos contesta nuestra queja según las investigaciones que ellos tienen. Mira, se hacen nuestras investigaciones y las recomendaciones las emiten por parte de la Comisión Estatal. La titular de la oficina regional añadió que actualmente trabajan en las capacitaciones constantes con todas las corporaciones para prevenir situaciones de violencia a los derechos humanos. Se ha buscado la conciliación, se ha buscado las capacitaciones, ahorita precisamente iniciamos el mes de septiembre, octubre, con capacitaciones a servidores públicos, con capacitaciones a mandos policíacos de los diferentes municipios, en diferentes temas, en prevención de tortura, diferentes temas, precisamente para evitar ese tipo de, pues para disminuir la alta de las quejas. Finalmente señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la zona media permanece con las puertas abiertas y trabajando en conjunto con las coordinaciones municipales. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.